Indira López está lista, vamos con Indira pues, vamos Indira. Gracias Bori por este contacto informativo, lo establecemos hasta ahora cuando continúe en pleno desarrollo la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Y es que hasta ahora estrechan relaciones en la República Bolivariana de Venezuela y la República de Irán, con la visita del excelentísimo señor Joséín Amir Abdolajian, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, quien arribó a la ciudad de Caracas el día de ayer. Vemos allí el estrechón de manos entre el presidente de la República Nicolás Maduro y el excelentísimo señor Joséín Amir Abdolajian. Parte entonces de lo que ha sido esta visita de alto nivel estratégico en las relaciones diplomáticas entre Irán y Venezuela, relaciones comerciales, sociales y culturales que hacen elevado al más alto nivel entre ambas naciones. Damos cuenta además que acompañan esta jornada de trabajo por la delegación de alto nivel iraní, el embajador de Irán en Venezuela, el excelentísimo señor Joyatola Sotani. A sí mismo acompañan el excelentísimo señor Mortezat Mahmoud Vang, diputado de la Asamblea Consultiva Islámica, el director de Diplomacia Económica de la Cancillería de Irán, excelentísimo señor Ali Chekhini, y el excelentísimo señor Eiza Kameli, director general para las Américas de la Cancillería de Irán. Por la delegación de Venezuela están presentes la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, y la vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, entre otras autoridades del gobierno bolivariano. Recordamos hasta ahora que las relaciones diplomáticas entre Irán y Venezuela han sumado la voluntad política del líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, y de los presidentes Ebrahim Raisi y Nicolás Maduro Moros, en una gestión que se ha caracterizado por el respeto, el reconocimiento mutuo, la cooperación, la autodeterminación, que hoy rinde sus frutos como naciones libres, soberanas e independientes, y avanzan en construir relaciones basadas en el multilateralismo, y han suscrito acuerdos en los sectores energético, científico, petrolero, de defensa, también en las áreas de transporte, turismo, así como en el ámbito cultural, económico, en el ámbito alimentario, de salud, entre otras áreas de interés común. En el despacho 1 del Palacio de Miraflores, hasta ahora, las imágenes dan cuenta entonces de lo que ha sido esta amistad entre Venezuela e Irán, que trabajan juntas en la superación de estos efectos negativos que tienen las ilegales sanciones, que desde la Casa Blanca se imponen a ambas naciones, y como se ha contado, con Irán es un amigo para Venezuela, para recuperar no solamente la industria petrolera que ha sido víctima de las ilegales sanciones, sino que además se han construido buques cargueros en Teherán para Venezuela, y nuestra nación ha recibido la cooperación con combustible para superar los momentos asiagos, que ha dejado ese criminal bloqueo económico que afecta a nuestro país. Caracas y Teherán comparten gestión en el seno de la OPEP, y en la declaración de cooperación OPEP, lo que los hace socios estratégicos en materia petrolera. Ha sido una agenda bastante amplia la que se ha dado a conocer dentro de lo que han sido estas relaciones de la diplomacia bolivariana de paz entre Irán y Venezuela, pues son socios hace 60 años, y con la llegada de la Revolución Bolivariana, el comandante Ternugo Chávez abrió esos espacios de cooperación estratégica que fueron consagrados por los presidentes Hassad Rouhani y Mahmoud Ahmadinejad. En contexto, también el presidente Nicolás Maduro visitó el país islámico en el año 2022, durante esa gira euroasiática, que además fue fructífera, exitosa dentro de lo que ha sido la agenda diplomática entre ambas naciones, y se reunió con el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Hamenei, así como con el presidente de la nación persa, Seyed Ebrahim Raisi, con la que se lograron avances de apoyo conjunto en el ámbito económico, comercial, relaciones que hoy se consolidan entre Caracas y Teherán. El jefe de Estado, recordamos para quienes nos sintonizan hasta ahora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, visitó la soberana empresa iraní Mabna, constituida por un conglomerado de 70 empresas de desarrollo tecnológico innovador en especial, en materia de servicios públicos, de agua, de electricidad, y en la producción de vehículos eléctricos, parte entonces de lo que serán entonces el desarrollo de estas relaciones comerciales entre ambas naciones, y justamente en torno a estas fructíferas relaciones, más recientemente, como muestra de lo que ha sido esta cooperación entre ambas naciones, se desarrolló la Expoferia Científica Tecnológica Industrial Irán-Venezuela. ¿Qué pasó allí? Se sumaron la voluntad de aproximadamente 300 empresarios que apostaron a las relaciones comerciales de crecimiento, y donde se establecieron estrategias para impulsar grandes potencialidades con ese intercambio tecnológico, científico, innovador, pero sobre todo con la transferencia de conocimientos, de fortalezas técnicas, científicas y operativas para el desarrollo integral de nuestra nación. La ruta oncológica es otro de los aspectos que también se han asomado como parte de esos convenios en materia de salud, que ya que Irán cuenta con el gigante farmacéutico Sinagen y Lash, que tiene capacidad para producir medicamentos hasta para 30 tipos de cáncer. Un avance tecnológico y científico que tiene Irán para darle también al mundo lo que han sido esas fortalezas, y se están viendo en estas relaciones entre Irán y Venezuela, que se consolidan con esta visita del excelentísimo señor Joséín Amir Abdullajean, ministro de Asuntos Exteriores de Irán. Es parte de la información que se produce hasta ahora en el Palacio de Miraflores, y con ella retornamos contigo al estudio. Boris, adelante.